Otra vez jugando con Mauro, este abriendo a la izquierda, está pensando, deja el balón en el suelo, sí, lo hizo ya, jugó con Jairo, Jairo presionado, atención, por parrilla, sigue Jairo, balón largo, hacia la posición de Padín, se va Padín, se va Padín, superó, las manos de Ríos, que ya van viendo la colocación de sus compañeros para sacar desde su dominio, Jairo, jugando otra vez por bajo con Jairo, Jairo que abre a la izquierda, ahí para el jugador Nacho, otra vez con Jairo, el central que gira ante la presión de parrilla, equipo de David Carnero, ahí se viene Diego, ahí asoma Nacho, le sale Esteban a la presión, igualmente juega y se apoya en Seidi, nuevamente con Berrocal, ahora la tiene Jairo. Vemos que el Deport es un 4-3-3 muy claro, lo que están intentando hacer es que en salida de balón, pues no dejar jugar a Jairo, que es el verdadero distribuidor de juegos de ellos, que es el que participa, ahí lo vemos sabiendo a lo que se juega, incluso cuando... Combina con Jairo, Jairo que buen pase, perfecto para Trigo, pero se anticipó muy en el fondo por negación de Buzo. Puede haber ahí una... Atención Seidi, atención, sí, atención, ahí Seidi con el balón, casi le ganaba a las espaldas Gallego, ahora Nacho, prefiere hacerlo con Seidi, ahora estaba buscando la profundización del despeje violento de Ríos a campo, pabellonista, cabezazo de Buzo, ahí está, controlando bien Esteban, cómo ha crecido Esteban, Deportivo rápidamente con Jairo, combina de primera, bien Diego, la pista el árbitro, comienza el segundo periodo, movió el Deportivo por mediación de Trigo, apoyándose Jairo, este con Berro Caldi, así, destacó bien Gallego, de primera para Parrilla, pierde Parrilla, recupera, este es un pulpo, Jairo es un verdadero pulpo en el medio campo, Deportivista. Justino, también presiona a Gallego, ahí estaba Nacho, combina con Jairo, abriendo para Nacho, da primera para Gallego, quería jugar, hacer una diablura, le salió mal, la corrigió Seidi, y ahora se viene Jairo, buscando a Padín, atención, para Padín, se filtra el área, le va a saltar al cruce Manu, se ve totalmente superado, ¿no? Sí, la verdad es que, yo, yo, este equipo lo veo entrenar a menudo, ha hecho solo tres puntos, pero, pero ha competido en todos los partidos, le falta esa guinda de conseguir un, pero bueno, ahí tiene que seguir trabajando, porque a todo esto, yo viendo... Lumbero Parrilla se equivoca, la tiene ahí Nacho, combina con Jairo, y ahí, desatasca cualquier problema, enseguida, Berrocal, recibe el lateral izquierdo, ante la marca de Mauro, cuarto de hora de la segunda parte, se viene Diego, la pelotazo largo, la controla con el pecho Nacho, jugando con Jairo, este con Seidi, otra vez Jairo, abriendo para Diego, se viene su compañero Baldo, ahora la tiene Jairo, estamos en 16 minutos de este segundo tiempo, sigue ganando el Deportivo 1-4, aquí en el Miguel Ángel de los Remedios, Jairo, controla, mira el panorama, abre la banda para Nacho, este que se desentiende, porque la deja en poder de su compañero, ahora la tiene otra vez Jairo, controla, Garamoa.